Estamos hoy en Montevideo con tres firmas de convenios sociales y una inauguración de obras de un convenio. A primera hora estuvimos en el Cerro con el club Las Flores, el club más antiguo de Baby Food del Cerro, donde firmamos un convenio social con un aporte de 2 millones de pesos del Ministerio para refacción de sus instalaciones, para un salón multiuso, allí en el local propio de la institución, una institución fundada en 1928. Después Señera, ahí en el Cerro, una institución referente para el Baby Food de esa zona de Montevideo. Después estuvimos en el club Boes de básquetbol, donde firmamos un convenio social donde hacemos también un aporte de 2 millones de pesos para refacción y un club que tuvo un incendio el año pasado y que está en pleno proceso de reconstrucción de sus sedes sociales y sus instalaciones. Posteriormente en el club de residentes de Flores, donde estamos aportando un millón de pesos también para una mejora de los baños y una refacción y puesta a punto de las instalaciones sanitarias. Y estamos cerrando aquí en el Cordón, en Semau, una institución que trabaja con uruguayos con capacidades diferentes, que hace una obra muy importante y que es el segundo convenio social que firmamos con ellos, donde están dejando habilitados dos nuevos salones para la práctica educativa y para las distintas actividades que realizan los alumnos de la institución. Estamos por eso en una jornada muy especial, donde estamos por un lado aportando fondos para nuevas obras y por otro, al final, viendo los frutos de la evolución de una institución que ha confiado en el Ministerio también para su desarrollo y que ya estamos en el segundo convenio social y hemos visto cómo se han podido mejorar las instituciones agrandado y tener los servicios acorde a la calidad de servicio que ellos esperaban darle a los integrantes de la institución.